Hola, soy Crypto Robotics, esta plataforma y bots de origen ruso y quiero contarles como han sido los avances que he encontrado, los resultados que he obtenido y estoy utilizando para ello la cuenta Expert Pro para que ustedes se ubiquen, la cuenta Expert Pro tiene estas características cuesta 120 dólares el mes, pero permite utilizar, hacer uso de todos los bots, spots hasta 5 bots de estrategia, los bots de futuros, tener órdenes inteligentes o OCO múltiples cuentas, señales de trading, autoseguimiento y el dashboard completo de Analytics la cuenta Basic Pro cuesta 20 dólares el mes y tiene todo lo anterior menos lo que está en rojo y esta es la cuenta Free con la que se puede empezar con el enlace referido que les dejo en la descripción del video para que ustedes puedan trabajar de una vez dentro de 15 exchanges con 10 Stop Limit Orders con dos orders inteligentes OCOs, con el análisis técnico y el Dashboard Analytics por 30 días ¿Qué más se tiene acá? Pues básicamente estoy probando este robot llamado Optimus que permite hacer una muy buena selección de estrategias basadas en las configuraciones preestablecidas que tienen los algoritmos y permite aprovechar la volatilidad del mercado y funciona mucho mejor para temporalidades de 1, 2 horas, 4 horas está disponible para Binance, para Binance US para Bittrex, para Sex.io, Bitfitness, Kucoin, OKEx, Wobi, Kraken y Gate.io ¿Qué me parece interesante esta propuesta que tiene Crypto Robotics? Aquí nosotros no podemos usar los bots y no pagar por una suscripción mensual sino de acuerdo al porcentaje de profits que hemos obtenido también podemos tener esta opción ya se las voy a contar muy rápido para que la puedan ver este video va a ser muy corto simplemente quiero contarles pues la parte analítica que he estado haciendo los resultados que he estado obteniendo en estos días que llevo probando la solución entonces entremos en materia antes de profundizar no olviden suscribirse, darle un like activar la campana de notificaciones recuerden que para ganar esta información es una recomendación o sugerencia de inversión o un asesoramiento financiero ¿Qué me parece interesante de esta plataforma y del Dashboard? Aquí podemos tener el portafolio completo de todos nuestros exchanges como lo estamos viendo aquí yo tengo en este momento conectados estos exchanges para que ustedes vean tengo a Bybit, Binance, Bitfitness, Bittrex, Gate.io, Wobi, Kucoin y OKEx no en todos tengo fondos he estado esperando porque con la caída del mercado tengo unos fondos congelados por la caída del precio del Bitcoin que no puedo mover hasta que el precio se componga por lo menos al momento en que fue adquirido ese Bitcoin y no salir en pérdidas entonces les muestro muy rápidamente cómo funciona el Dashboard aquí primero nos muestra los servicios de monitoreo me dice cuántos bots de trading tengo abiertos de un total de 14 han sido lanzados 6 me muestra si estoy autosiguiendo a alguien estoy en este momento autosiguiendo al canal de Crypto Robotics si tengo señales de trading las de Crypto Robotics y el Copy Trading de E-Trade por ahora es lo que estoy haciendo también podemos ver acá muy rápidamente a manera de resumen que este bot de inteligencia artificial Alpha Futures con 175 dólares ha producido 33.3 dólares que este Crypto Futures Risky con 30 dólares está en pérdidas de 1.74 este Optimus Alt para BTC va en positivo y va en positivo este último entonces vamos a verlos más a fondo esto se hace todo desde el menú de Account el Portafolio Analytics nos muestra todo lo que tenemos configurado y conectado se dan cuenta el Portafolio Completo ha tenido un descenso significativo por las últimas caídas por eso no puedo mover ni tocar parte de los portafolios que tengo en los diferentes exchanges porque pues sería entrar en pérdidas pero acá me permite ver cuáles son los exchanges con más capital cuál es la cripto que más está disponible Bitcoin etcétera y para entrar en el tema de los bots arriba nos metemos en el menú de Algot Trading y aquí podemos tener bots para trading bots para señales el Autofollowing y el Copy Trading si es bien intuitivo entonces en trading podemos tener bots para futuros que son estos dos primeros y los bots para el mercado spot son todos estos también estos son los bots que tengo conectados y operando entonces para que ustedes puedan ver con un capital de 20 dólares ha generado 45 centavos de dólar el Alfa Futures con 175 dólares ha generado 33 aquí me muestra la fecha hasta la cual está activo mi plan que es el 24 de septiembre con 30 dólares ha generado pérdidas de 1.74 con 30 dólares utilidades de 2.64 para los que quieren entrar en materia y quieren que haga un video específico de cómo configurar cada una de estas modalidades me lo dejan saber ya se los había dicho si hay 50 votos o 50 solicitudes o likes para crear este video lo hacemos de lo contrario pues simplemente le seguiré contando así por encima cómo estoy trabajando y cómo está funcionando el bot si ustedes se dan cuenta me permite hacer filtros por el tipo de suscripción por el tipo de bonus por el estatus entonces todo lo que esté lanzado le digo que filtre y ya me saca lo que no esté operando aquí hay 3, 4 y 2 6 bots en operación aquí puedo ver también las estadísticas de cuáles son los más rentables y vemos que el Cyber Bot dentro de Binance tiene muy buen rendimiento con un performance de un 19.18% ha ejecutado 52 órdenes sigue el Trade Holder dentro de OKEX con un 16.97% de utilidad ha ejecutado 98 órdenes el Alpha Futures dentro de Binance Futures con un 14.52% de Profit y así sucesivamente ustedes pueden ver que las estadísticas son bastante deficientes si yo entro a las estadísticas del primero que es este bot podemos ver el ranking de lo que se ha operado dentro de estas 52 operaciones con 517 dólares de Profit un 32% de efectividad 32 órdenes perdón en Profit con un 61.54% de efectividad y un Profit promedio de 8.97% así que no está para nada mal ahí ustedes pueden ver todas las transacciones que se han hecho está el ID del Bot y aquí me muestra una a una punteadas todas las operaciones que van a ir haciendo la temporalidad miren esto es del 23 de Agosto 25 de Agosto 30 de Agosto esto es todo lo que he estado operando durante estos días que he estado probando también tenemos la opción o el menú la funcionalidad mejor de señales de trading hay opciones a las que podemos seguir por un precio de 11 dólares el mes o también hay otros autofollowing que con un 25% sobre el Profit que yo obtenga es que se cancela el servicio aquí vemos como Jerry McLaren tiene 1546 seguidores con 405 trades con un promedio de Profit mensual de 7.29% y la forma de pagarle a él por esas señales para seguirlo es con un 20% del Profit también si quieren que les explique un video detallado de cómo se hace esto me lo dejan saber Copy Trading también está disponible estos son los channels con los que nos podemos conectar está bien completo esta plataforma como les decía nos va a permitir tener hasta 15 exchanges conectados aquí tenemos el listado completo de todos los exchanges con los que podemos trabajar Binance Binance Futures Binance US Bitfitness Bitress Bybit Bybit Inverse Spot Exmo Game.io UoB Kraken KuCoin y OKEX entonces para todos los que me estaban preguntando cómo iban las pruebas estos son los resultados les dejo el enlace referido en la descripción del video recuerden que esta es una plataforma de origen ruso los rusos se 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 identifican como uno de los principales exponentes en la programación y vaya que estos algoritmos funcionan de muy buena manera aquí podemos ver algunas de las principales características de la plataforma órdenes inteligentes take profit stop loss trailing stop trailing take profit stop limit orders y market orders esto es todo lo que quería compartirles en este corto video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima